Aborrezco a ese amor que tanto amaba Aborrezco y con mucha razón Voy echando recuerdos al olvido Aunque muera de dolor mi corazón Y que pensabas que en el mundo no más fuera Que sin tu amor yo me había detrás de hacer Y tu forma que perdiste el deber Amor que hicieras también sobra bien querer Aborrezco a ese amor que tanto amaba Aborrezco con mucha dignidad Voy echando recuerdos al olvido Que muera de tristeza y soledad Tú sabes que en el mundo no más fuera Que sin tu amor yo me había detrás de hacer Y tu forma que perdiste el deber Amor que hicieras también sobra bien querer Amor que hicieras también sobra bien querer Amor que hicieras también sobra bien